Compliendo con la máxima de que la práctica es el criterio valorativo de la verdad, los organizadores del seminario de béisbol que tiene lugar durante esta semana en Cienfuegos, después de la parte teórica en la mañana, con seminarios sobre los fundamentos del béisbol, talleres y ponencias de técnicos cienfugueros y especialistas de la Universidad del Deporte en la provincia, en las tardes, el Estadio 5 de septiembre, es el escenario de las sesiones prácticas. La primera de ellas estuvo dedicada al área de la receptoría, donde Narciso Ferrer, destacado entrenador cienfugueros de la Escuela de Alto Rendimiento, Jorge Agostini Villasana de la Perla del Sur, quien fuera director de la Novena de los Elefantes, cooperante en la hermana Nación de Italia, comentó sobre los elementos técnicos y tácticos a tener en cuenta en la formación de un receptor, entre otros temas. Preparando primero a los niños a estos, hay que primero estar áticos, estáticos y pararse, estáticos y pararse y ya después que puedan saltar. Cuando ustedes ven que van mejorando las cosas, le van incluyendo ejercicio y le van incluyendo gozo. La fortaleza de las piernas y la rapidez de las piernas es lo más importante que un queche, la unidad del brazo. Han quechado tipos que no tiran, pero siendo rápidos tiran, quechean. A propósito de la preparación de un receptor, Francisco Cantero, gloria deportiva sureña, director del equipo de los elefantes y con un meritorio trabajo en la formación de peloteros en la base, aportó experiencias de otros destacados receptores del país que ayudan en el trabajo de los enmascarados. Yo tuve la oportunidad de estar, de no estar jugando directamente en hoy, por supuesto, ya yo estaba director de equipo y eso, pero a mí me gustaba hablar mucho con los queches. Queches, aberticos, bueno, todos los queches de Pinar del Río, todos los buenos queches que han pasado por esta pelota aquí. Yo tuve la oportunidad y conversaba mucho con él. Entonces, la posición de quecheo es una posición que es difícil. Lleva muchas cosas, lleva mucho trabajo, mucho coraje. Al vertigo, cuando llegaban, le daban los guantes de la serie nacional porque él tenía un jabú, donde él tenía hilo, agujas, él tenía de todo. Yo me sentaba con él a conversar ahí y él llegaba y le zafaba todo el guante. Y le zafaba panes de eso. Él le quitaba todas las trabillas estas. Y yo sentaba con él y él me decía, mi cantero, este es el arma mía. Este que me detalló, está muy cerrado. Lo zafaba completo y lo armaba. Entonces decía, esto es porque yo tengo que sacar la bola muy rápido de aquí para meterle a... Valdría la pena conocer cómo este empeño de la Comisión Provincial de Béisbol de la provincia por actualizar a los entrenadores de béisbol a todos los niveles del territorio con los métodos, estilos y técnicas más novedosas del béisbol ha motivado a los concursantes en el seminario. Es una buena iniciativa ya que muchos entrenadores pueden coger un poco más de experiencia con estos ejercicios y estas cosas que se están dando aquí y pueden ayudar un poco más a los muchachos pequeños que están subiendo ahora y que se ven el reflejo de uno. Una buena alternativa a la Comisión Provincial de Béisbol es hacer un seminario bastante abarcador. El primer día de hoy tocamos varios temas, sobre todo la estrategia de béisbol en la provincia, las habilidades del quecheo con el profe Chita, muy importante esa clase que nos... enseñanza que nos acaba de dar. Y todo, ¿no? Ahí prepararnos bien para la semana, que va a ser una semana un poquito bastante orgullosa por la parte de nosotros y compartir los conocimientos con más experiencia. Sí, eso es lo mejor que ha hecho la Comisión Provincial de Béisbol, porque así aúna todos los criterios y todos los profesores, métodos de la provincia que tienen que ver con el béisbol, se van con un criterio unísono. Eso es lo mejor que ha pasado. Creo que ha sido una buena idea de la Comisión Provincial de Béisbol, sin fuego, dado que para nadie es un secreto que tenemos problemas como el de Béisbol, sobre todo de las edades tempranas, es decir, de las edades de niña. Y a nivel nacional también tenemos problemas. Y creo que esto va a ser una idea muy bonita. Todo el mundo está muy contento y recibiendo todas las clases. Esto va a durar hasta el viernes. Creo que aceptada esa idea de la Comisión. Aunque todavía se puede enriquecer mucho más esta experiencia sin foguera de efectuar seminarios de actualización de los entrenadores de béisbol en la provincia, a todos los niveles, el profesor Julio Romero, un pinareño devenido sin foguero, en pocas palabras, definió lo más ascendental del seminario. Lo más importante de todo es que ya comenzamos. Yo sumaría a la opinión del profesor Julio Romero del gran paso por el inicio de los cursos de superación de técnicos y entrenadores del béisbol en la provincia. Tener constancia y sistematicidad en lo que hacemos, que sin duda serán la clave para un futuro mejor de nuestro deporte nacional. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.